Así que vamos a ver, quién sabe, por ahora estoy súper concentrado en obviamente en que la gente escuche este disco que sale el 17 y... Y lo primero que te quiero preguntar, Luis, es cómo definiste, cómo elegiste, porque evidentemente es muy particular el hecho de que cada canción tenga el nombre de una ciudad, ya hemos escuchado varias, nos has dado ya muchos adelantos de lo que es este viaje, pero cuéntame cómo fue ese proceso de selección y cómo se hace para escoger entre tantas ciudades que conoces, obviamente, que has visitado. Explícame un poco de qué se trató esto. Pues fue una idea bastante ambiciosa porque obviamente son muchas ciudades las que uno quiere incluir, con muchos recuerdos, con lugares que uno conecta. O sea, yo, a ver, obviamente es difícil decir, oh, yo tengo ciudades favoritas, no, no, eso es imposible, meterse en ese lío. Seguro las tienes, pero no lo puedes decir. Quizás, quizás. Y más allá de decir que son favoritas, yo creo que mucho tiene que ver con cosas que uno ha vivido en ese lugar, que marcan como un momento importante. Porque si tú me dices ciudades favoritas, yo me voy a ir a las ciudades playeras, ciudades que tienen playas ya automáticamente van a conectar conmigo mucho más. Pero de repente, no sé, mi primer disco en tal ciudad viví algo muy emocionante, pues eso ya marca como algo muy especial. Y el concepto de hacer un disco que se llama El Viaje y que cada canción sean ciudades, yo sabía que iba a ser un reto porque no quería que sonara forzado, ni que fuese algo cliché. Quería que se sienta muy natural, como que casi uno no lo tenga que explicar mucho. Entonces lo que hice fue escribir canciones y dejar que la canción me llevara a la ciudad, en vez de empezar con la ciudad. En vez de decir, ok, hoy voy a hablar de Miami, vamos a escribir una canción a Miami. No, yo escribía la canción y en algún momento, sea en el coro, sea en el verso, sea en el post, en algún momento como que algo me llevaba por Miami. Por Miami, o una rima, ¿me entiendes? De hecho, hay canciones que ni menciono la ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires, yo nunca digo Buenos Aires, pero el segundo verso sí nos lleva a Argentina. Me paso por Recoleta, con el coro en la mano. Recoleta, Buenos Aires. Y por eso digo como que quería que fuese como muy sutil y no necesariamente forzado, porque sigue siendo un disco de canciones y de historias que me apasionan y algunas que son muy personales. Y eso es lo más, al final del camino, eso siempre va a ser lo más importante. Andalucía, por ejemplo, es una canción muy personal de este disco, una canción que le dedico a mi esposa, pero que habla un poquito de lo que yo viví. Y por eso digo, gracias Andalucía por devolverme el amor y que tiene fechas y cosas muy personales. Y es eso, yo creo que cada disco es un desahogo y llega en un momento diferente. Este llega en el momento donde celebró 25 años de carrera y donde, pues obviamente uno mira hacia atrás y uno dice, wow, qué loco lo que he vivido yo en estos 25 años. Qué suerte que empecé joven y que básicamente crecí y aprendí a vivir mientras hacía canciones. Y pasé por momentos duros también, pero por suerte me pude desahogar a través de las canciones. Y yo creo que ese es el resumen de este concepto del viaje. Pero igual, volviendo al álbum, cuando te sentabas a escribir, tenías que tener esa presión de verle o de darle significado a cada tema relacionado con una ciudad. Imagino que quizás fue un álbum que te tomó más tiempo, diría, o tú crees que fluyó de la manera que tú querías que fluyera. Fluyó bien. Vuelvo y repito, hay canciones que se quedaron afuera de este disco, que están escritas, mezcladas, que se quedaron afuera. Y me dio pena porque era como que, ah, esa ciudad como que quería que estuviese ahí. Pero al final del camino lo más importante es la canción y la música. Eso siempre va a ser lo más importante. Entonces quería que a nivel conceptual como disco que tenga, que como que fluya de una manera natural. Y traté de no sobrepensarlo. De no forzarlo. Sí, a mí me gusta hacer canciones y quería que lo más importante fuese la canción. Sabiendo que, por ejemplo, hay lugares, pues San Juan tenía que estar, ¿me entiendes? Como que lugares que tienen que estar. Pero, por suerte, la inspiración llegó en los momentos correctos. ¿Cuánto tiempo te tomó este viaje, Luis? Armar este viaje, diría yo, más bien. Yo creo que desde el momento que comencé hasta hoy día, como unos dos años. En realidad, el primer single de este disco se lanzó hace un año. O sea, que ya llevo tiempo compartiendo canciones. Por primera vez lanzo tantas canciones. Este año, 2024, he lanzado una canción por mes con su videoclip. Por eso digo que es un proyecto muy ambicioso. Es una manera diferente de compartir la música. Yo siempre como que trato de hablar mucho del disco. No simplificarlo tanto a los singles. Yo necesito, o sea, yo quiero, no necesito. Yo quiero que la gente escuche más de una canción. Que sí, como que sienta las diferencias entre los diferentes ritmos. Porque en este disco hay baladas como muy íntimas, muy guitarreadas. Hay baladas muy power ballad, como Roma, con Laura Pausini. Hay canciones muy rítmicas, muy más para bailar, como Buenos Aires y como Pasa la Página. En Panamá hay una bachata. Entonces como que siento que sentí que me venía a enseñarle todo esto a la gente antes de sacar el disco para que entiendan el concepto del disco. Y una o dos canciones no mostraba lo suficiente. Exacto. Y si te pregunto cuál sería el viaje ideal para Luis Fonsi, ¿qué me contestarías? Yo creo que los viajes lo hace la compañía, ¿no? Algunas veces uno puede ir a un lugar X, quizás menos, un poquito más aburrido, menos exótico. Pero la pasa mejor por la gente que te acompaña. Entonces, vuelvo y repito, como empecé al principio. Yo pienso en lugares que me conectan mucho y yo soy playero. Entonces, llévame a un sitio tropical. Llévame a San Juan, llévame, no sé, a sitios donde la gente es bonita, donde la gente es cálida. Pero lo importante siempre va a ser la compañía. ¿Y algún lugar que te haya sorprendido cuando hayas visitado? Quizás no Luis Fonsi el artista, sino Luis Fonsi el ser humano, el papá, el esposo. ¿Algún viaje, alguna visita que tengas en la memoria de nuevo, aparte de lo que has hecho con este álbum? Lugar que me ha sorprendido. Como Luis Fonsi cantando, hice un show una vez en Estocolmo, en Suecia. Que, obviamente, uno llega y uno dice, o sea, como que no es la típica ciudad donde uno visita mucho, ¿no? Y uno dice, ¿los suecos? ¿Me entiendes? Como que van a ir a mi show. Pero fue uno de los shows más bonitos. Para empezar, había muchos latinos. Cosa que yo no sabía mucho, que en Estocolmo había tantos latinos, había muchos venezolanos. Estamos en todos lados, estamos metidos en todos lados. Muchísimos venezolanos, muchísimos chilenos. Y después entendí por qué, me hicieron la explicación del por qué. Pero también los mismos suecos, que son muy conocidos por su música y por sus melodías. Y de hecho, yo grabé, hace muchos años, grabé un disco allá y escribí muchas canciones. O sea, que yo conocía a Estocolmo desde el punto de vista de crear y de trabajar con muchos productores y compositores. Pero ya llegar como artista a cantar fue algo que me sorprendió mucho. El calor humano que yo sentí en esa arena, que no es algo, no es como ir a nuestros países latinos. Que uno se espera para ir a nuestros países latinos, que es así. Uno no asocia a los suecos como un sitio, ¿me entiendes? Pero fue uno de los mejores shows de esa gira. Luis, y no quiero dejar de preguntarte, que imagino que lo han hecho en otras ocasiones, Despacito. Evidentemente fue un momento de tu carrera, que tú lo has hecho en muchas ocasiones, que ni siquiera tú mismo te esperabas. Me imagino que el reto, de luego, cada vez que lanzas un disco o incluso un tema, superar eso que viviste con Despacito, o incluso ni siquiera superar, pero quizás llegarle. Porque mucha gente te conoce como Luis Fonsi después de Despacito, que como dices, tu carrera lleva ya muchísimo tiempo, son 25 años. Cada vez que te pones a componer o cuando estás produciendo, ¿sientes que eso es una presión? ¿Sientes eso como un reto, como algo que quizás te pone de nuevo esa presión? ¿O simplemente lo ves como un momento de tu carrera y este es otro? Sí, yo creo que en la música uno tiene que celebrar los momentos bonitos, que aprender de los momentos duros, pero que siempre tener el enfoque hacia adelante. Porque la música cambia, esa canción cambió mi vida, marca un antes y un después en mi vida. Y me atrevo a decir humildemente que marca un antes y un después en la música latina en general. Pretender lograr eso otra vez es fuerte. Entonces es como que yo miro hacia atrás, lo recuerdo con mucho amor. Estaré, siempre viviré agradecido del cariño que me dio la gente. Es una canción que tendré que cantar por el resto de mi vida. Y por el resto de mi vida lo voy a hacer con una sonrisa y con el corazón en la mano. Pero ya pasó, ya pasó y ahora hay que mirar hacia el frente y hay que siempre buscar hacer buenas canciones. Es como en el momento cuando hice esa canción, que la hice sin presión y la hice sin tratar de... Sin expectativas. Sin expectativas. Una canción más que grabé con mi guitarra, con esa misma guitarra, la misma que uso para todas las nuevas canciones. Entonces, así es esto, así es esta industria. Es desahogarse y pensar en esa canción sin mirar mucho más allá. Sin definitivamente no pensar en si esto va a funcionar, si esto va a vender, si esto va a llegar número uno, si esto va a romper un récord. Ya ahí me mató la inspiración de lo que quería escribir, ¿me entiendes? Entonces hay que siempre ver cada nuevo proyecto mirándose adelante y dejándose llevar sin sobrepensarlo. ¿Y será que va a haber un viaje número dos? Como dices que te quedaron muchas canciones y muchas ciudades favoritas que no pudiste meter. ¿Quién sabe? La verdad es que ahora mismo el disco estoy a una semana de que salga y me cuesta pensar cuál va a ser el próximo proyecto. Definitivamente se quedaron por lo menos cuatro buenas canciones que pudieran funcionar de repente en otra producción, pero que en este concepto no. Bueno, conociéndome a mí de aquí a un año, cuando empiece a pensar en el próximo disco, se me va a ocurrir otro, algo diferente. Lo bueno es que las canciones nunca, la inspiración nunca falta, entonces la composición para mí es un ejercicio. Algunas veces uno escribe para un disco, otras veces uno escribe porque necesita ejercitar ese músculo, ¿no? Así que vamos a ver, quién sabe. Por ahora estoy súper concentrado en que la gente escuche este disco que sale el 17 y emocionada con todo lo que está pasando y empezando la gira, una de las giras más importantes de mi carrera que me va a llevar a lugares muy bonitos. Así que eso es lo que me tiene muy enfocado ahora mismo. Bueno, muchísima suerte con este disco, ya he escuchado como muchos, muchos de los sencillos y la verdad que están muy buenos. Y nada, te deseo muchísima suerte y seguimos en contacto. Gracias, beso grande. Hasta luego, Luis.